Bien, vamos a continuar con esta segunda parte de la Primera Guerra Mundial. En este momento vamos a tocar a las personas destapadas de la Primera Guerra Mundial. ¿En qué constituir? Empieza con la Primera Guerra de Movimientos, de movimientos iniciales de las tropas de ambos bandos en conflicto. Estos bandos en conflicto, de alguna u otra manera, iban a ser las primeras composiciones bélicas. Y la Primera Guerra de Movimientos se da entre 1914 y 1915, que fue el periodo que muró el movimiento. Entonces, esto se inicia con la invasión de Alemania a Bélgica. Las guerras alemanas querían hacer rápida esta confrontación mundial. Entonces, los alemanes invaden y ocupan Bélgica. Italia rompe alianzas con las potencias centrales. O sea que, este primer periodo, de alguna u otra manera, permitió ver los afanes de estas potencias incompletas. Las tropas alemanas avanzan a Francia, dirigidas por el general alemán Bonkloch. Pero, en este avance, digamos, frenético, incontrolable, ¿no? Los alemanes se creían victoriosos. Solo entendió por el general francés Joffre, que fue uno de los principales hombres que participó en esta guerra mundial, ¿no? Los rusos, que van en el punto oriental, pero los ejércitos alemanes logran derrotarlos en la batalla de Senebrez y los lagos australianos. Esto fue bastante importante. ¿Por qué? Porque, en esta etapa, los alemanes se creían muy victoriosos. Y producto de esa misión, ¿no? De querer lograr rápida la victoria, ellos decían, atacamos rápido y luego firmamos el armistipio, ¿no? Por la capitulación de los países vecinos. Pero, pero no, no se dio eso, ¿no? Se fue, los alemanes avanzaron en forma de 30 kilómetros rumbo a París, ¿no? Pero, las tropas alemanas fueron, pues, contenidas, ¿no? Habían transcurrido algo más de cuatro semanas de guerra, ¿no? Bueno, cuando se produce el avance alemán, el general Francis Geoffrey, que fue uno de los, uno de los abanderados del ejército francés, lo logra vencer a Bon Club en la famosa batalla del Marne, que se realizó entre el 6 y 9 de septiembre, ¿no? De, de, no, de, de 1922, ¿no? Entonces, eso permitió, pues, a las tropas francesas, a levantarle la moral, ¿no? Levantarle la moral. Entonces, fueron tres días de choques completamente sangrientos. Sangrientos que, de alguna u otra manera, permitieron a los ansejes durar ese triunfo. En el otro punto, cuando los rusos estuvieron en Prusia Oriental, ahí también se dio un choque bastante, digamos, desigual. Los rusos invadieron a la Prusia Oriental y amenazaron a Flávia. Pero estos fueron vencidos por el general Findergort. Y en Tannenberg, en la batalla de Tannenberg, entre el 23 y el 31 de agosto, y también en los lagos maturianos, esta batalla se dio entre el 5 y el 15 de septiembre. Determinó también la estabilización en este sector. Esto en cuanto a lo que es la primera guerra de movimiento. La primera guerra de movimiento. Luego viene, luego viene lo que es la guerra de trincheras, que se dio entre 1915 y 1917. Guerra de trincheras entre 1915 y 1917. Aquí, en este periodo, se dio lo que es el hundimiento, el hundimiento del hombre en la tierra. Un hundimiento del hombre en la tierra. Nosotros siempre, cuando hablamos, decimos puramente, todo fue por la trincheras. Pero aquí, el hombre piso, se hundió la tierra, o sea, se excavó, y se aperfecharon ahí. ¿Para qué? Para que las barras enemigas no le caigan. Entonces, de esa manera, poder atacar y acabar con los enemigos. Por eso, se llama, se toma eso, la guerra de trincheras. Entre 1915 y 1917. En aquella guerra, ¿no? Los profeceses lograron desarrollar una guerra de desgaste frente a Alemania, mediante este sistema de trincheras, ¿no? Que se temieron, desde el recto oriental de la Espliza hasta el mar del norte, ¿no? De alguna u otra forma, lograron, pues, un estable avance, ¿no? Luego viene el bloqueo a las potencias centrales, ¿no? El bloqueo a las potencias centrales también permitió, ¿no? Permitió, como podríamos nosotros hacer, el bloqueo a Alemania, ¿no? Un bloqueo que de alguna u otra manera, un bloqueo que de alguna u otra manera, permitió una ampliación, podemos decirlo así nosotros, una ampliación de hegemonía en esta guerra, ¿no? ¿Por qué? Porque los alemanes declararon la llamada guerra submarina, y Alemania declaró zona de guerra a los mares que lo llamaban la Silla Betánica. O sea que nadie, ningún barco extranjero, podía navegar por aquellas aguas, ¿no? De tal forma, de tal forma que empezaron a escasear la materia prima, ¿no? No había libre, entonces, eso, eso, propició, propició las protestas, ¿no? De los Estados Unidos de Norteamérica, ¿por qué? Porque se hundió al barco estadounidense-Vicitania, ¿no? Entonces, cuando se hundió al barco estadounidense-Vicitania, ahí había perdido la vida muchos deputantes norteamericanos, ¿no? Más de mil personas murieron en ese ataque, y muchas eran, pues, estos indigencias. Entonces, en el hundimiento del barco estadounidense-Vicitania, ¿no? Que era un tabulador inglés, se empezó una guerra de notas diplomáticas, ¿no? Los miembros indiretos, como se dice en el Golfo y hoy, ¿no? Y que esto, pues, valieron protestas de todos los países que no estaban conmulados en esta guerra, ¿no? Y que, pues, protestaron, ¿no? ¿Por qué? Porque estaban dando el tributo, ¿no? A la Francia del Triunfo y al dominio guerreros. Fueron, pues, bastante diferentes estas actividades, ¿no? Que, de alguna u otra manera, podrían decirse, puede que esto permitió un aligeramiento, ¿no? Un aligeramiento para el pato a la segunda guerra de movimiento, ¿no? Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, y luego regresamos con la tercera parte de esta.